Ah pues, ustedes que creen, la aventura, la adrenalina, la loquera, es parte, es parte de lo que les llevo a ustedes para compartirlo con ustedes, miren, esta calle es un río, esta perra la llodera, bueno mi gente, seguimos aquí llevándole esta aventura, debajo de la lluvia, me gusta venir a hacer contenido y compartir estas locuras con ustedes, oye Pablo saludos, saludos mi gente, vengo con otro vídeo más de esta parte de Chinandega, miren cómo se encuentra el río Acome, ahora sí está en todo su esplendor, con estas torrenciales lluvias que están cayendo sobre la ciudad, y sobre todo el occidente de nuestro país, Nicaragua. La verdad que para mí es un placer, que ustedes puedan disfrutar de mis vídeos, aventuras, recorridos, en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, volcanes, cerros, playas, de nuestra Nicaragua. Y bueno mi gente, la idea de este vídeo es para mostrarles a ustedes, conductores, para que tengan cuidado de cruzar estas calles, miren cómo se ponen de brava, miren el gran torrencial, la gran fuerza de la correntada que está haciendo en esta parte, aquí por el puente de San José, el que cruza hacia la libertad, miren qué fuerte está la correntada que viene sobre esta calle. cuidado, dame, tame, 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 tame. Vamos a la altura que nos queda Basilica. Twer, así es un momento, es todo lo que nos queda un poquito, returning, que estamos ellesantàiados desde raternayos, a shopper de sure Mercars. Tendriona la falta de enfermanes, para mí, tavemente no se quedaующines arrastran coche, эти bola de assisted, sentadores de esfuerzo, igualzy, envíen otras cosas, asuntos, y entoncesises son tan asuntos del C deadly, se ref разбienen que consiguen dám basis, miren mi gente el desmadre que me acaba de pasar aquí los gases de andar grabando y esta es una aventura llena de adrenalina y ahí la corriente me quito las chancas o las chinelas de los pies y se me iba yendo tuve que seguirla y en eso se me cayó la bicicleta y todo un desmadre mi gente esta es parte de las aventuras ya sea donde sea en el lugar que ande en el tiempo que ande esto es lo que sucede apenas para llevarles a ustedes unas bonitas imágenes y pues dejándole la información para que usted sea precavido y no pase no meta su carro en estas grandes correntadas miren ustedes que de barbaridad y bueno y a ustedes que les gusta la información y la aventura pues aquí les dejo la recomendación por medio de este vídeo y como les digo para mí es un gusto es un placer que ustedes se la pasen súper bien y disfruten de cada vídeo de este su canal el comarca blogs y como siempre no olviden dejar sus likes sus comentarios suscribirse y compartir los vídeos con sus amigos y familiares para que las demás personas nos puedan apoyar y que este bonito canal siga creciendo cada día más y bueno sin tanto bla 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 los voy a ir dejando mejor con las imágenes de ley tan si ustedes y saquen conclusión cuando vayan a cruzar esta calle esta calle es la que va hacia la salida a la mora a san isidro creo que más o menos por ahí verdad es la calle que va desde el puente del puente san jose viene del puente de las tres pelotas creo pasa por el puente san jose el bar la ceiba y sube hasta arriba hasta detrás de las velemitas entonces así para que tenga cuidado usted y miren pues miren las correntadas miren las correntadas peligrosas ya veo que ahí me ve casi me lleva a la chancla media la chinela y luego me quería ir a la bicicleta también entonces ahí les dejo estas bonitas imágenes y siempre siempre las recomendaciones tomen recomendaciones de todos aquellos que les dejan verdad que tengan cuidado cuidan sus vidas y cuiden los bienes materiales también en estas torrenciales lluvias así que como les dije les repito les voy a ir dejando estas bonitas imágenes ojalá ustedes disfruten de este vídeo y seguimos dándole seguimos dándole mi gente y como siempre verdad hay su hay su gente miren 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 ustedes aventajando aventajando en semejantes correntadas pero bueno la adrenalina y la aventura eso es lo que toca nada más aunque después uno esté chillando chillando después haciéndose la víctima saludos mi gente esto es lo que pasa es lo que pasa es lo que pasa es lo que está haciendo y ve como les dije esta calle es la que viene hacia el sector de la mora belén san incidro y bueno todas las comunidades orientales creo que le llaman así bueno si no se ando perdido pues alguien que me deje ahí en los comentarios donde a dónde viene esa calle pero esa calle que va bajando hacia allá hacia el puente de las tres pelotas eso es una barbaridad barbaridad de agua la que va es un río yo creo que tiene más fuerza que el río acome y aquí nos vamos dirigiendo vamos bajando hacia el puente del picacho vamos a ver cómo que tal ahí vamos a ver cómo está también el cruce ahí si está lleno se está inundado y bueno vamos a darle otras bonitas imágenes desde aquí del sector de él perdón el guarumo el guarumo dije el picacho y no es el guarumo así que aquí nos vamos aquí nos vamos a quedar en el guarumo el puente del guarumo este por aquí con estas bonitas imágenes que no se ven a simple vista verdad por lo que el lente de la cámara no capta pero saben mi gente en esa agua va un basural que ustedes no tienen ni idea web puchica somos somos cochinos nosotros para para contaminar para aventar basura donde sea pero bueno aquí nos vamos a quedar con ésta para leer en eso miren nos vamos a poner a jugar a todo el vehículo que pase aquí que nos pase mojando ah ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si se preguntan quién es el vago que está haciendo esto, ¡saludos mi gente! ¿Cómo están? Aquí estamos bajo lluvia haciendo esta sanganada. ¡Saludos, saludos, saludos! El Comarca Blu, nos vemos en otro próximo desmadre, en otro próximo video.